Música ¿Qué pasa perronos? Vamos con el desayunito de hoy Eso es, sí señor Van por ahí un par de pepinos No sé lo que digo Un par de tomates con sal marina, ajito en polo, pimienta negra 300 ml de leche desnatada Van 40 gramos de pan integral natural De masa madre con quinoa, chia, espelta Una loncha de jamón serrano Y 30 gramos de queso por deico y un toquecito de sal Y hoy sin mucho posturo las gachas Pero no por ello menos ricas Son unas gachas de avena chocolateadas Que llevan, enfocar algún día Si enfocar algún día pues de puta madre Eso es, 90 gramos de copos de avena Una cucharadita de cacao puro en polvo desgrasado Sin azúcar Canela, agua, stevia 200 gramos de colores de huevo Tenéis la receta Aquí en mi canal de youtube de las gachas Y el topi pues nada, un puñado bueno De frambuesas Y 20 gramos de peanut butter Crema de cacahuete We're about to turn it in 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 a la hora que como hoy increíble, en fin joder, tengo una muerte celular importante ahora os cuento, van aquí tres pimientos verdes 370 gramos 370 gramos de boniatos con canela, 230 de merluza con mi como mágico, estrellas, marinazo, bellita morida y pimiento picante, no sé por qué te todo parece simpático porque realmente tengo un estrés encima que flipáis, 15 gramos de aceite de coco virgen, a ver si digerimos esto rápido porque si no, llegamos a los cenes bueno, va a seguir digeriéndose igualmente, y de postre yogur natural de santau cremoso, edulcorado ni nada, eso es no voy ni a la ventana anabólica hoy, imaginaos bueno, pues ahora que he terminado ya de currar y antes de hacerme la cena os voy a contar un poquito como va el tema, ¿no? porque como veis, no se ha pasado el post-entreno, este vídeo está siendo un poco mierder, o sea, muestro comida y adiós y poco más y me paro, o sea, en el pre-workout no me he parado porque es que no tenía tiempo hoy he tenido un estrés horrible o sea, estoy teniendo ahora mismo una etapa esta semana ha sido brutal, con un montón de trabajo, ya no solo con mi ensayan sino temas de gestiones por ser autónomo y demás, liquidación anual, declaración además trimestral del último trimestre del 2017, en fin hubo un montón de movidas y hacía tiempo que no tenía un estrés así de hecho aquí está la prueba me ha dado un brote me ha salido un herpes labial que me sale cuando tengo un... he pasado por un periodo de mucho estrés de hecho la última vez que me pasó fue cuando hice la mudanza a este piso y eso, básicamente, bueno, ya sé que estaba diciendo ah, vale, eso, que no os he mostrado el pre-entreno o sea, lo he mostrado pero no he dicho ni que he tomado pero lo de siempre, 8 gramos de citrulina malato y 200 miligramos de cafeína y el post-entreno no lo he grabado porque empezó el móvil a darme problemas empezó a quedar pillado se me borraron datos del archivo SD de hecho los primeros clips de este vídeo se borraron pero luego aparecieron misteriosamente no lo entiendo, dijo y ya dije, mira, a tomar por culo, no grabo ¿qué le voy a hacer? hoy no es el día y de repente han vuelto esos archivos así que ha sido como, bueno, pues ya que estoy le echo un par de cojones y ya está así que no lo he grabado pero ha sido lo de siempre de la papilla de arroz, ¿no? con 90 gramos de crema de arroz y 41 de... 45 de proteína whey y 5 gramos de creatina con un agua, un poquito de sal y todo eso, ¿no? y un plátano entonces, os cuento llevo, o sea, la semana pasada no subí nada de peso de hecho, bajé bajé un kilo y pico o por lo menos o algo más incluso no me recuerdo bajé bastante peso y entonces nada Darío lo que ha hecho ha sido pues subirme cantidades de hecho, incluso habiéndome subido cantidades tras una semana entera y habiéndole hecho una comida libre que fue la última que viste bastante copiosa he vuelto a perder peso entonces no sé de momento sí que vamos a mantener los calorías porque acabamos prácticamente de subir una semana y una semana es insuficiente como para decir subimos así a lo loco y mejor ser conservadores y vamos a ver qué tal pero últimamente porque además coincidiendo con el periodo de estrés que estoy ahora mismo como que hostia estoy hecho un horno o sea, yo no sé estoy... de hecho estoy contando las calorías de este vídeo simplemente para ver cuánto estoy consumiendo por curiosidad y porque muchos también me lo habéis preguntado y digo pues a ver a ver con cuánto me estoy manejando yo calculo así en estimación ya veremos al final del vídeo pero yo creo que más o menos son unas 3400 calorías o así aproximadamente no sé ya veremos y hostia que es que no estoy haciendo nada más o sea que estoy entrenando y luego unos 10.000 pasos al día o sea intento minimizar lo máximo posible los pasos pero aún así soy una persona bastante activa ¿no? como veis y aún así hostia estoy hecho un horno yo no sé qué cojones me pasa no sé se me va de madre se me va el gasto calórico no sé entrenando la verdad que es súper intenso y entre una cosa y otra pues oye pues no sé parece que llevamos un par de semanas ahí en stand-by que no terminamos de volver a arrancar otra vez así que bueno veremos qué tal es esta semana y si hay que subir calórias o lo que sea volvemos a coger el ritmo porque hemos perdido medio mes como quien dice ¿no? ya sabéis así que nada en fin bueno que se le va a hacer ya seguiremos subiendo y poco más eso ¿vale? que vamos a ver al final del vídeo con cuántas calorías acabamos el día y por esa curiosidad y perdonad que sea tan solo tan espeso este vídeo tan insulso lo siento lo siento la gente estaba reviendo las cabalgatas aquí bueno ahora mismo no sé porque está cayendo una que flipas y como estoy distanciado del mundo pues no sé si salió ayer o yo qué sé hoy es 5 de enero y bueno mis reyes han sido mucho trabajo es lo que hay y una al peso eso ha sido mis reyes así que nada mentira me volvéis a ver el geto y no es la cena la cena va ahora que se me olvidaba coño ¿en qué hemos subido calorías? pues básicamente los días de descanso mantenemos bueno no bueno sí sí los días de descanso realmente hacemos lo mismo que los días de entrenamiento simplemente que no hacemos ni el pre ni el posto entreno y eliminamos y eliminamos los hidratos en la cena ¿vale? en fin luego los cambios han sido básicamente una levesima subida de carbohidratos en el desayuno comida 1 hago 3 más el posto entreno que son 4 un poco más elevada en el posto entreno para que nos entendamos imaginaos la avena por ejemplo si tomamos la avena de referencia al desayuno 5 gramos más la papilla de arroz la crema de arroz pues 15 gramos más de lo que teníamos antes y por ejemplo en la comida 2 pues 10 gramos más de arroz y en la cena pues igual 10 gramos más de arroz así para que os hagáis a una idea y ahora sí vamos con esa cenita va por aquí un salteado de verduras que llevan berenjena calabacín piento rojo y amarillo verduras ensadas cebolla que la hago leque y 10 10 sin los cojones 100 gramos de arroz basmati el curry para de huevos camperos a la plancha con sal marina 60 gramos de queso proteico y que hay calentito con el arroz se funda un poquito ahora se me jala todo esta que os cagáis de bueno y un poquito de ketchup light sin azúcar y luego aparte de por 3 metemos yogur doble de proteína sabor fresa vitamina de 3 y un gramo de omega 3 eso lo contamos en los macros venga va si lo contamos como un gramo de gasa ¿no? es una broma ¿vale? bueno igualmente sí ¿por qué no? lo cuento venga va y nada vamos a comer ¿no? ¿no?